Capo de la vieja escuela que regalaba juguetes a los niños en Navidad, quienes conocen a Ismael el Mayo Zambada, dicen que no le gusta la ostentación, hace años cada diciembre, solía llegar a el Álamo. Una pequeña localidad cercana al poblado del Salado, que se localiza a orillas del kilómetro 40 de la carretera que va de Culiacán a Mazatlán, acompañado de varias camionetas a repartir entre la gente que ahí vive cartones de cerveza, juguetes para los niños y dinero en efectivo, para que tuvieran una feliz Navidad. Lo hacía como ha hecho otras tantas cosas, dicen, por el cariño que le tienen los habitantes del que es considerado su pueblo natal. El Álamo es un poblado donde su gente tiene fama de ser callada, discreta y amigable, la personalidad altruista de Zambada se mezcla con su frialdad para respetar y hacer respetar los acuerdos en los negocios. Su carácter siempre reservado lo ha llevado a mantenerse alejado de las sangrientas disputas de poder entre sus contemporáneos como el que protagonizaron en los años 90 el clan Arellano Félix contra su compadre, Joaquín el Chapo Guzmán. Su inteligencia y sangre fría, es aquel o ha encumbrado para estar cerca de los grandes capos como Miguel Ángel Félix Gallardo, primero, y Amado Carrillo Fuentes. Después, le han redituado permanecer intocable frente a autoridades como el ejército durante más de tres décadas. Siempre dispuesto a ayudar, a invertir para su gente, a Zambada se le atribuye que existan cultivos de agave tequilero en campos que no son tan propicios para ello, pero que con recursos han sido habilitados y sembrados a orillas de la carretera que une Culiacán con los mochis. Es visto como un hombre que le preocupa que la gente tenga trabajo, pero también educación. En Sinaloa es sabido que a Zambada se le considera un capo de la vieja escuela, el último reducto de generosidad que distinguió hasta hace algunos años de manera palpable a varios jefes del narco. Ahora Zambada, el capo más veterano y uno de los más activos de México es el patriarca, discreto pero poderoso. Más información en el blog delnarco.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!